¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video señores, así es Y el día de hoy nos encontramos en Querétaro, pues yo soy de Acapulco Pero mis papás viven acá en Querétaro, así que pues me vine a pasar la cuarentena con ellos Porque vivo solo y me iba a volver loco yo solo Y pues, bueno, sí, déjenme decirles que pues encontrar piezas chidas acá en Querétaro Es un arduo trabajo o una tarea muy difícil Ya que pues hay mucho coleccionista Uno de los youtubers muy grandes de esto del coleccionismo de Hot Wheels Es de aquí y él mismo lo dice, que es difícil encontrarse la chida colgada Ya que hay mucho, pues, mucho coleccionista Y bueno, de vez en cuando en las escapadas que me decían Vete a comprar esto, vete a comprar aquello Me daba mis escurridizas ahí, aventurillas Buscando buenas piezas Y pues bueno, encontré series como las de Tokio Que la verdad no me gustaron Están ahí y no me gustaron, no me las traje Me traje una que otra piecita chida Que le voy a enseñar al final del video Pero bueno, había muchas cosas repetidas En Coppels, en Naurreras, en Soriana En Walmart Y pues creo que fue ahí en Farmacia de Guadalajara No había absolutamente nada Creo que ahí sí contactan Que digan, hey, si sale una pieza chida me la guardas y tal Así, pero bueno, en verdad yo no sé Bueno, yo creo que mis dos últimas cacerías Fueron las más chidas Ya que pues ahí encontré Una grúa, la que vieron Ese Chevy Impala Que también me gusta mucho Que ya lo había visto Pero no me lo había decidido llevar Hasta ese momento Y esa moto Monkey Honda Que la verdad Está muy chida Que decidí Bueno, me la voy a llevar ¿Por qué no? Y sí Mi última cacería Fue la mejor Porque encontré piezas bonitas Que no había visto Y que quería De Hot Wheels Había muy poquitas Estaba la serie completa De Mario Kart Pero señores Está en 87 pesos Cada coche Y dije Me voy a quedar sin nada Más de mil pesos O cerca de mil pesos Para completar la conexión Completita Ya que son varios carros Y pues bueno Decidí irme Por los Matchbox Así es Los Matchbox El Volkswagen Beetle Convertible Que estaba U de lujo Estaba tres veces repetido Me traje dos Y me traje dos camioncitos De basura Pues dejé ahí Alguno que otro Para que pues la gente Que vaya a buscarlos Pues se los lleve Solamente necesitaba dos Uno para abrirlo Y otro Pues para tenerlo Ahí guardadito Colgadito Bonito Como La verdad A mi me gusta mucho El blister Así que ahí lo mantengo Y ahora Nos vamos A mostrarles Lo que he traído En esta cuarentena Señores Y bueno Ahora si Ya aquí en Acapulco Onde tenemos Toda la colección Recolectada De toda la cuarentena En Querétaro Pues vamos A empezar Con la primera pieza Que nos encontramos Señores Y si Nos encontramos Este Circular Trucler Pues que Es un TH básico Como lo pueden ver A muchos No les gustan Los TH básicos No se que odio Le tienen En unos foros Que he visto Pero bueno Este pues no lo tenía Dije me lo voy a llevar Porque no lo tengo Aparte es un TH básico Ahí se puede ver Y pues bueno Aquí también se ve Por el logo que trae Y si señores Este fue el primer carro Que me encontré En Querétaro Al menos en una cacería Y bueno señores Si los otros De la siguiente cacería Fueron estos tres Así es Y primero Nos vamos ahí Con este 96 Porsche Carrera Que me encontré En un Walmart Dije bueno Me lo voy a llevar Está muy bonito Casi no tengo muchos Porsche Este pues no lo tenía Lo he visto en color negro Pero pues tampoco Me lo he llevado Este fue el primero Aunque está algo Engrapado No se porque Los engraparon en Walmart Pero en fin Me lo traje un Porsche Algo sencillo Muy bonito Con buenos detalles Atrás y adelante Que pues se ve muy bien En la neta Se ve muy muy bien El segundo Es este 87 Docks D100 Que a mi me encantan Estas camionetas Así tal Y como está Me encanta Allá atrás Con sus tubos En la parte de la caja Arriba sus faroles Faltaron los detalles Que traen el blister Ese no los trae Pero pues Se le puede poner ahí Con un plumón Igual Ah no Las unidades son naranja Eso no me había fijado Que las unidades En el blister Son naranjas Y acá igual Son naranjas Se ve muy bien Esta Dodge Me gustaron mucho Los tampos Los lines Igual se ven muy bonitos La toma de aire Arriba sus tampos Muy bonitos Detalles Y el tercero Fue este Custom 71 El camino Este no lo había visto Lo vi allá Por primera vez Aquí en verdad No lo había visto Me gustó mucho Es en la parte de arriba Tiene como los propulsores Muy muy bonito Tampos en flamas Color rojo Vino Muy chulo Muy bonito La verdad Me encantó Este el camino Custom 71 Se ve muy muy chido Y estas fueron Las tres piezas Me las encontré En un Walmart Pues bueno Esta fue la segunda Cacería Pues más o menos Exitosa Que tuve por ahí Y ahora nos vamos A la última Si señores Bueno Casi la última Falta otra Y en esta Como ven Como vieron En el video Al inicio Nos encontramos Esta Heavy Hitcher Que es una pues Grúa A la cual se le puede poner Si un carrito En la parte de atrás Lo puede arrastrar Y pues se ve Muy muy bonita Me gusta el cromo De esta grúa Se ve muy bien Los tampos Muy bonitos Ahí de Experiment Motors Garage Se ve muy muy bonita Así que pues bueno Una grúa A la colección Me gustan mucho las grúas Pero no sé por qué No las he comprado El segundo si Fue este Chevy Impala Del 64 En verdad Este carro Me encanta Como se ve el color Lo había visto En azul En un copel Aquí en Acapulco Pero no me lo llevé Y ahorita lo vi en rojo Y dije Ese rojo Se ve muy coqueto Me lo voy a llevar Como lo pueden ver Los tampos Se ven muy muy bonitos El diseño En la parte de enfrente Su motor Salido Sus rines dorados En forma de estrella Y atrás Pues sus dos aletas O no sé si son aletas O sean como tubos de escape Puedo ver que parecen tubos de escape Yo pensé que eran como aletas De tiburón O algo así Pero se ve muy muy bonito Este Chevy Impala Y por último De esa cacería Nos encontramos Si Esta Honda Monkey Z50 Muy bonita Es la primera vez Que veo pues Una moto Y que me gusta Y dije Bueno voy a empezar A coleccionar motos Se ven muy muy bonitas Y pues bueno Ahí ya pueden ver Una moto muy muy bonita Me encantó En color blanco Al menos el tanque En color blanco Ahí trae Su logo O su tampo De monkey Y pues su asiento Para una sola persona Se ve muy muy bonita Me encantó Me encanta No sé El detalle del blister Cuando no es un carrito Se ve muy bonito Así que pues bueno Una moto Esta es la primera moto De la colección Señores La primera Y ahora nos vamos Con la cacería Que yo digo Que fue una de mis mejores Cacerías en Querétaro Así es señores Nos vamos Con todas estas Piezas de Maxbox Como pueden estar Viendo aquí Si Dos Y dos Carritos de la basura Carac King Y un Volkswagen The Beetle Convertible Y pues bueno Como lo podemos observar Este Beetle Es un poquito más pequeño Que los demás carros Vamos a tomar en comparación El Impala Y chequen el tamaño Que tiene No sé si Maxbox En verdad Se base exactamente A escala 1.64 Pero pueden ver el detalle Yo pensé que iba a estar Un poquito más grande De hecho cuando lo vi Dije Ah caray Está muy muy pequeño Pero pues Yo creo que así es Tiene muy bonitos detalles En los rines En las llantas Se ve muy muy bonito En la parte de atrás En verdad Se la volaron Con los detalles Watchen ahí Luego un poquito raspado Pero las unidades Las cuartos Todo todo Tiene muy bien detalle En la parte de adelante Como lo ven El logo Las intermitentes Todo está muy bonito Y en la parte de encima Pues es convertible Trae sus asientos Ahí bonitos En verdad Este carro Me fascinó Y pues uno Lo vamos a abrir Y otro Lo vamos a mantener Así tal Y como está En el blister Y señores Si por último Fue este Garbage King Que es un camioncito De basura Me encantó El detalle Watchen El detalle Del tanque trasero Trae todos los tampos Que debería traer Pues un carrito De basura Aquí trae hasta Su extintor Su número de serie Y pues uno que otro detalle Acá en lo que es Donde se echa El contenedor Watchen nada más Ese detalle Yo siento que Maxbox Se la rifa mucho En los detalles Las llantas igual Están muy muy bonitas Lo que es La parte delantera Así También como que le faltaron Lucecitas Pero se ve muy muy bien Tal y como está Igual me traje dos De estos Uno para abrirlo Y otro para mantenerlo Así en el blister Y pues bueno señores Si todo esto Que están viendo aquí Pues fue lo que me pude Encontrar en Querétaro En esas escapadas Que me daba Y pues bueno Dije son muy bonitas piezas No las vamos a llevar Y pues bueno Espero que ustedes También encuentren Piezas chidas Espero que El video les haya gustado Si fue así Suscríbanse al canal Señores Que vamos a estar subiendo Más videos Como estos O bueno Videos más entretenidos Más chidos Más perros Así que pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós